¿Podría haber un caso a Cifuentes en Sevilla? Las universidades hispalenses aseguran que lo que ha pasado en Madrid es imposible que pase aquí y defienden el sistema universitario andaluz. El polémico máster de la popular Cristina Cifuentes no solo se ha convertido en una crisis política que afecta al gobierno de Madrid, también ayudó a destapar una fiebre de currículums falsos de otros dirigentes políticos y puso en cuestión la credibilidad de la propia universidad pública. Este miércoles, profesores de las universidades públicas madrileñas salían a la calle para destacar el esfuerzo y valor que supone realizar un máster. El caso de la expresidenta de la Comunidad de Madrid sobresale por ser demasiado grotesco, incluye actas falsificadas y cambios de notas, pero ya se debate también sobre si la corrupción impera en los sistemas de selección de funcionarios, profesores titulares y catedráticos en algunas universidades públicas del país. El trato de favor de la Universidad Rey Juan Carlos a miembros y afines al Partido Popular puede ser solo un ejemplo de la mala mezcla política universidad. Desde las instituciones sevillanas se defiende que aquí no podría ocurrir lo mismo que en Madrid y que el máster está sujeto a procedimientos garantizados. ¿Y es importante tener un máster para encontrar empleo? Solo dos de cada 100 ofertas de empleo publicadas solicitan cortar con alguna titulación de posgrado, porcentaje que se eleva hasta el 39% en las ofertas que se dirigen expresamente a titulares superiores, según informe de ADECO e InfoEmpleo. La formación de posgrado no es un requisito obligatorio para obtener un puesto de trabajo, pero sí es un elemento diferenciador en la empleabilidad de un candidato, ya que en condiciones de igualdad los técnicos de selección elegirán al que tenga este tipo de especialización. De ahí que muchos estudiantes hagan un gran esfuerzo económico para juntarlo en su currículum y por eso la indignación que ha suscitado el caso Cifuentes. En la Universidad Pública Andaluza un máster de 60 créditos de los más cortos cuesta 820 euros, mientras que los de 120 créditos o 3.000 horas valen más de 1.600 euros. Gracias. 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 Gracias.